Martes de la 17ª La 17ª semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 13 versículo 36 al 43. En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron, Explícanos la palabra de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó, El sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y los cegadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá el fin del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. A los discípulos siempre dispuestos a cortar por lo sano, Jesús les dice que no se hará la hora de la siega al final de los tiempos cuando tenga lugar el juicio y la separación entre el trigo y la cizaña. Entonces sí, los corruptos y malvados serán objeto de juicio y de condena mientras que los justos brillarán como el sol en el reino. La explicación de la parábola es una exhortación a la tolerancia, ante el riesgo constante de todo grupo o institución religiosa, de creerse y autoproclamarse grupo escogido frente a otros, fácilmente calificados como malas hierbas. La iglesia ha caído muchas veces a lo largo de la historia en ese complejo de superioridad y de condena frente a otras religiones o denominaciones cristianas, o a los propios católicos que difieren de lo establecido como institucional o teológicamente correcto. Lucha contra la impaciencia mesiánica según la cual en los días del Mesías no habrá más que justos en medio de tu pueblo. El criterio de la separación como se dirá más adelante en el juicio de las naciones, en Mateo 25, será la opción por los pobres y el necesitado. Quien haya hecho esta opción en su vida habrá sido buena semilla en su reinado, aunque no haya pertenecido explícitamente a la iglesia. Quien no será cizaña. Mientras tanto estamos en el tiempo de la paciencia histórica de Dios, el ámbito de su misericordia donde siempre es posible la conversión y el cambio. La parábola de la cizaña afirma primero que en este mundo y por todas partes, la buena hierba está siempre mezclada con la mala hierba. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Segundo, que obreros del Señor quieren enseguida arrancar la mala hierba. Jesús no quiere que se haga eso, porque nadie está capacitado para distinguir la mala hierba de la buena. Y puede suceder que pensando que se arranca la ciseña, lo que en realidad se hace es arrancar la buena semilla. Y cuarto, que por eso hay que dejar las cosas de forma que sólo cuando llegue la cosecha, o sea, el fin del tiempo, entonces será el momento en que los ángeles harán la debida separación y darán a cada cual su merecido. De nuevo, pues, se nos recuerda que el juicio no nos corresponde a nosotros. Le pertenece a Dios y lo hará al final. Mientras tanto, el bien y el mal coexisten en nuestro campo. Parece la defensa de una comunidad que no sólo tiene santos y perfectos, sino también personas pecadoras y débiles. Nuestra comunidad no debe ser elitista, con entrada exclusiva para los perfectos. Naturalmente, según la concepción magniquea, que solamente de tener nosotros seríamos los perfectos y los justos. Sino que en la iglesia, como en el campo de la parábola, hay trigo y cizaña. Y en la red, peces buenos y malos. No nos deberíamos escandalizar demasiado fácilmente del mal que nos parece ver a nuestro alrededor. Y en todo caso, hemos de ser tolerantes, con paciencia escatológica. Y nos enseña que hay que saber esperar, respetando la libertad de las personas y el ritmo de los tiempos. Dios sigue creyendo en el hombre a pesar de todo. Eso sí, tenemos que discernir el bien y el mal. No todo es trigo. Y luchar para que triunfe el bien y los valores que ha sembrado Jesús. Y seguir rezando, Venga a nosotros tu reino y líbranos del mal o del maligno. Convivir con el mal no significa aceptarlo. Pero todo eso lo hacemos con un talante no violento, sin medidas drásticas ni coercitivas. Con la fuerza de una semilla que se abre paso y un fermento que llegará a transformar la masa, según las dos parábolas de ayer. Conscientes de que el juicio, arrancar la cizaña, pertenece a los últimos tiempos. Y no nos toca a nosotros. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.